Hola Teresa, Teresa Viejo, te tenemos hoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Sonia? Feliz. Igualmente Teresa, bienvenida a nuestras píldoras del festival, Festival Mundial de la Felicidad, que vamos a recetar a todos con mucho cariño y sin efectos secundarios, para que se animen a asistir a este festival que se celebrará los próximos 15, 16 y 17 en la ciudad tan bonita que es Granada y del que seguro saldrán todos un poquito más felices. Y para esas personas que nos vean y se convenzan de esto, te hemos traído hoy aquí, Teresa. Eres escritora, periodista, conferenciante, experta en curiosidad, una observadora a quien le apasiona contar con las historias que inspiran y además recientemente presidenta de la Fundación para la Diversidad. Tienes una gran trayectoria profesional, muy conocida, Teresa, pero yo como persona curiosa que soy, me llama la atención ese aspecto que destacas de ti como experta en curiosidad. ¿Me podrías describir un poco más en qué consiste esa faceta tuya? Claro, pues llevo estudiando la curiosidad los últimos siete años de mi vida y de una forma ya académica con mi tesis doctoral en psicología. Así que creo que, bueno, en España abro puertas para que otros investigadores también sigan ese mismo camino. Y es identificar qué es lo que hace la curiosidad humana en nuestro comportamiento, qué rédito nos deja, cómo vamos cambiándonos solo nuestro estado emocional, el bienestar de las personas, sino de qué manera nos permite optimizar lo mejor de nosotros y de nosotras cuando nos desempeñamos en el trabajo y cuando estamos formando equipos. Me apasiona ver cómo se remodela el cerebro cuando activamos la curiosidad. Desde la neurociencia hay análisis muy interesantes que me encanta divulgar y luego, por supuesto, me encanta intervenir, y digo bien la palabra, intervenir en grupos humanos en las empresas para ver qué sucede cuando activo a sus miembros la curiosidad y cómo cambia su manera de percibir las relaciones, la cultura de la empresa, la apertura frente al cambio. Es muy, muy interesante, muy rica. Teresa, el título de tu ponencia en el festival es Los cinco principios que te cambiarán la vida. Aprécialos y sé feliz. La verdad que es una fenomenal. ¿Pero nos puedes adelantar un poquito de qué forma nos podría cambiar la vida aplicar estos cinco principios que mencionas? Bueno, evidentemente, como trabajo la curiosidad, no voy a desvelar cuáles son esos cinco principios, pero doy una pista en el título. Digo, aprécialos. Es decir, ya estoy invitando a que las personas se acerquen a ellos y a mi ponencia con una mirada apreciativa. Soy facilitadora en indagación apreciativa, es decir, yo estoy certificada en una potente herramienta de transformación y esos principios están dentro de las bases de la indagación apreciativa. No digo más. Muchas gracias, Teresa. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí hoy. Y para lo que nos ven, pues ya sabéis, os esperamos en Granada los próximos días 15, 16 y 17 de este mes. Y podéis consultar la agenda en la web del festival que aparecerá tanto al comienzo como al final de este vídeo. Y nada, esperamos que entre todos podamos hacer de este mundo un lugar un poquito más feliz. Nos vemos en Granada. Gracias, Teresa. O sea, a ti es nuestra responsabilidad además hacerla. Gracias. 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 Gracias.